9 y 9 minutos, último bloque de este tramo de desayunos informales, porque recordemos hoy vamos hasta 9 y media. Damos paso a la próxima entrevista, nos ponemos a mirar en Paraguay. Vamos a mirar a Paraguay porque está en pleno proceso electoral para elegir al sucesor del actual presidente Mario Abdo Benítez. El 15 de agosto del año que viene asumirá el nuevo presidente que en abril la población elegirá, en abril del año que viene. El precandidato que en este momento encabeza las encuestas en Paraguay, las encuestas de intención de voto de Santiago Peña, del movimiento Honor Colorado del Partido Colorado, quien ya estuvo presente en las elecciones pasadas, es muy joven, ahora ustedes lo van a conocer, y tuvo una diferencia de menos de 100.000 votos con el actual presidente. Ya le damos la bienvenida entonces en nuestra mesa a Santiago Peña, precandidato a la presidencia de Paraguay, bienvenido, muchísimas gracias. Muy buenos días, Paula, Analia, Nicolás, Leonardo, un gusto estar en contacto con ustedes y con toda la audiencia de la tele. Tú sos muy joven, tenés 44 años, ya competiste en una elección nacional, también has sido ministro de Hacienda, miembro del directorio del Banco Central. ¿Cómo entras en la política tan joven? ¿Qué fue lo que te motivó? Y me motivó a lo largo de la carrera de servidor público, estaba en diferentes cargos, siempre con las ganas de ver un cambio en el Paraguay. Yo soy parte de una generación de jóvenes, hombres y mujeres que dicen, bueno, el Paraguay hoy está atrasado con el resto de los países, pero si nosotros vemos el potencial que tiene, tiene un potencial tremendo. Bueno, y en ese proceso, pero particularmente siendo ministro de Hacienda, en conversaciones con actores políticos, yo me iba a hacer las presentaciones del presupuesto, de leyes de reformas fiscales, reformas de generación de empleo, protección de la inversión. Y en una conversación, y esto es una anécdota que a mí me marcó mucho, yo le decía, bueno, la teoría dice esto, la práctica dice esto, el camino es sencillísimo, no hay mucho que inventar acá. Y me dice un legislador, y usted, ministro, ¿cuántos votos tiene? Y yo le digo, bueno, yo no tengo votos, yo soy ministro. No, usted tiene un solo voto, el voto que le dio el presidente de la República cuando lo nombra, ministro. Pero usted sabe lo que me costó a mí llegar acá, ser electo senador de la nación, y ahora usted me va a decir lo que yo tengo que hacer. No, ministro. Salga a la calle, convenza a la gente, y cuando tenga el mandato popular, usted va a poder hacer lo que usted cree, lo correcto. Y bueno, eso me motivó hace ya siete años, de empezar a caminar de la arena académica y de la política pública, involucrarse un poco también, desmangarnos y estar en la política partidaria, que finalmente lo que nos permite es ser libres, ¿verdad? La democracia que no es perfecta, pero finalmente el mejor sistema político nos permite elegir las mejores opciones. Pero se define entonces, porque usted lo decía, usted es licenciado en Economía, tiene un máster, llega cuando participa del directorio del Banco Central en Paraguay, si no me equivoco fue en el gobierno de Lugo, lo hace en definitiva como un técnico, ¿se define como un tecnócrata? No, no, no. Yo hoy soy un político con alto conocimiento técnico en el funcionamiento del Estado. Pero yo soy un político, no hay ninguna duda de eso. Y yo creo que también lo que nosotros tenemos que hacer es para oxigenar la política, para mejorar la decisión de la política pública, lo que tenemos que hacer es también mejorar la oferta electoral, ¿verdad? Que el elector pueda elegir de un abanico mucho más amplio. Obviamente, no solamente los economistas, muchas veces los economistas toman muchas malas decisiones, ¿verdad? Pero lo mismo pasa con personas que están en el ámbito empresarial, en el ámbito social, ¿verdad? Hablaba Fernando de cómo generamos esos consensos en los diferentes sectores de la sociedad. Porque al final un país mejora no cuando tiene un buen presidente, sino cuando la sociedad en su conjunto puede valorar temas como la educación, la salud, la seguridad jurídica. Yo creo que ahí es donde el país finalmente puede progresar. Bueno, capaz que conviene hacer un pequeño planteo de cómo estaba planteada la elección en Paraguay, porque no todos conocen el sistema electoral. Como decía Paula, las elecciones son el 30 de abril, pero hay elecciones internas partidarias simultáneas con vos. Nosotros tenemos Paraguay, que es un país poco conocido, ¿verdad? Nosotros tenemos mucha cercanía con Uruguay, pero más allá del Mercosur, más allá de las Américas, Paraguay es un poco conocido, es muy poco conocido. Yo creo que tiene probablemente una de las respuestas a la crisis de la política a nivel mundial. Paraguay tiene el mayor número de ciudadanos en edad de votar que están registrados en un partido político. Principalmente hay dos partidos políticos, el Partido Colorado y el Partido Liberal. 80% de la población está afiliada a un partido político. 55% de toda la población en edad de votar está dentro del Partido Colorado. 500.000 se afiliaron en los últimos cinco años. ¿Y qué es esto? ¿Qué significa esto? Y es la forma de organizarse políticamente, ¿verdad? Y esto ha permitido que jóvenes se incorporen en la formación de cuadros, ¿verdad? De entender por qué se involucran en política, cuál es el rol de los partidos políticos. Entonces creo que esto va a permitir el próximo año, primero en las primarias del 18 de diciembre, apenas tres semanas estamos en las primarias, pero un partido con un caudal electoral tan grande y por lo general ya es una suerte de primera ronda para lo que es la elección del 30 de abril. Claro, usted compite contra Arnoldo Vins, que es el ministro, o era el ministro de Obras. Era el ministro de Obras del actual gobierno. Del actual gobierno. El Partido Colorado es el partido de gobierno en Paraguay, ha gobernado, ha ganado las últimas elecciones desde hace 70 años con la excepción del gobierno. 70 años excepto Lugo. El partido de Fernando Lugo, que recordemos, no terminó su mandato. Usted, en realidad, por lo menos si uno lo lee de acá, se lo interpreta como más afina a Horacio Cartes, de hecho podemos entrar ahora en eso, que hay algunos cuestionamientos que se le hacen a propósito de eso. Y entonces, es dentro del Partido Colorado, del partido del presidente de la República, pero el opositor al presidente de la República. Así mismo. Como fue hace cinco años, yo era candidato del movimiento oficialista de gobierno, Mario Abdo era la facción disidente dentro del partido, gana, y después la interna salimos a trabajar, yo salí a trabajar para él, para que pueda ganar. Y bueno, a partir del 15 de agosto, cuando él asume, nosotros nos convertimos en un contrapeso dentro del gobierno, apoyando iniciativas que ayuden al país, pero también con una línea muy crítica sobre actos de corrupción, falta de gestión en algunas áreas fundamentales, principalmente del desarrollo humano. Y bueno, hoy nos presentamos con un planteamiento, y efectivamente Horacio Cartes, que entra a la política hace unos 12 años, se convierte en un factor disruptivo en la política, ante la caída del Partido Colorado, él se convierte, digamos, en el líder político, gana las elecciones del 2013, recupera el poder del Partido Colorado, cuando muchos creían que pasarían 100 años, y llevamos adelante una gestión, él me ofrece a mí, yo no lo conocía, me ofrece a mí ser ministro de Hacienda, llevamos adelante la gestión, y bueno, después me plantea para que yo sea precandidato en el 2017. Antes de hablar de Cartes, ¿qué es lo que le cuestiona al actual presidente, Abdo? Abdo tiene un serio problema de falta de gestión, y esa falta de gestión es parte del armado político, que le llevó a él a la misma victoria, él armó un frente que lo construyó sobre personas que estaban en contra de nosotros, y esto eran grupos empresariales que perdieron privilegios en el gobierno, grupos políticos que perdieron privilegios, entonces no había un factor que cohesionaba a ese movimiento, era un movimiento para ganar una elección, cuando llegaron al gobierno, obviamente, empezaron a lotear y a distribuir el gobierno sin un eje conductor, y eso llevó a problemas de corrupción, porque claramente cada uno se preocupaba de su ente, era un coto de casa prácticamente, y eso llevó a una serie de cuestionamientos, con un serio daño en la credibilidad de las instituciones paraguayas, un deterioro para darle un ejemplo, ante este incremento en el precio del combustible, Paraguay tiene una empresa pública, que funcionaba siempre como un factor estabilizador del precio del combustible, casos de corrupción, aumento de gastos, de costos, hizo que hoy Paraguay, de tener el combustible más barato de todo el Mercosur, hoy tiene el combustible más caro, quien sufre, y sufre la gente en la calle, entonces hay muchos cuestionamientos sobre la falta de gestión, y sobre la corrupción en la gestión del gobierno. Ahora, en materia de corrupción, también Cártez ha sido señalado mucho, incluso Estados Unidos lo declaró significativamente corrupto. Sí, que lo cual nosotros no estamos de acuerdo, respetamos la decisión de Estados Unidos, pero no se condice, sobre los dos elementos que habla el embajador en la conferencia de prensa, son sobre sus vínculos con el narcotráfico, y el terrorismo transnacional, particularmente sobre el famoso caso del avión iraní, que estuvo en Paraguay, y que estuvo también en la Argentina, siendo que Horacio Cártez ha sido probablemente el factor que ha llevado la relación entre Paraguay e Israel a un nivel que nunca antes se ha llevado. De hecho, fue el presidente que decidió mudar la embajada de Paraguay de Tel Aviv a Jerusalén, una decisión que también yo acompaño y que lo volveremos a hacer, volveremos a enviar la embajada a Jerusalén, donde siempre debió estar. Y el otro elemento es que haber interferido en alguna investigación, eso también nunca se ha demostrado absolutamente nada, la verdad, todos los ministros que tuvimos, ninguno ha sido cuestionado en su gestión, yo fui ministro de Hacienda, y jamás se ha podido ni siquiera suponer algún acto de corrupción, o sea, el tratar de poner el catálogo o el rótulo de corrupto, la verdad que hay que tratar de demostrarlo, inclusive en el caso de Estados Unidos, que obviamente Horacio Cártez tiene no solamente el derecho a su defensa, sino que está obligado a defenderse, y así lo está haciendo en Estados Unidos. Ahí estamos hablando de dos situaciones que se habían dado distintas, pero que se dieron este año, por lo pronto, primero, lo último fue un informe al Congreso de Estados Unidos, donde se hablaba a propósito de esto, de vínculos al narcotráfico, y anteriormente, de hecho, se le había negado la visa a Cártez, por esta última situación que usted mencionaba, de actos de corrupción significativa, se decía por entender que interfirió en una investigación respecto a un... Nuestro entendimiento es que todo esto es promovido por nuestro enfrentamiento con el gobierno, para que se den una idea, el gobierno ha utilizado las instituciones de control, de control represivo, por ejemplo, la Oficina de Inteligencia Financiera, que es la CEPELAT, la encargada de recabar información con fines de prevención del lavado activo, donde ha publicado información privilegiada de manera no oficial, para perjudicar a adversarios políticos, por ejemplo, a mí, yo presenté una demanda en contra del gobierno, por la filtración de datos privados, entonces, nosotros entendemos también que toda esta disputa política interna, también ha sido lo que ha alimentado esta situación con los Estados Unidos. El otro punto que se achaca respecto al vínculo con Cártez, es que de alguna forma la oposición dice, esto es como poner a Cártez de presidente, con peña de secretario, ¿cómo recibe esos cuestionamientos? Mira, ellos no pueden decir que soy una persona que no estoy preparada para el cargo, ellos no pueden decir que soy una persona que no ha demostrado honestidad, integridad en el ejercicio del cargo, o sea, yo tengo casi 20 años de ejercicio de función pública, entonces, obviamente, ¿qué es lo que les queda? Decir que yo sería un empleado, un secretario de Horacio Cártez. A lo largo de mi vida, he tenido la oportunidad de estar en cargo, y en cada uno de estos cargos he ejercido de manera autónoma e independiente el cargo que se me ha asignado, así que por ese lado me tiene totalmente sin cuidado. ¿Y qué dice de la penetración del narcotráfico en la política paraguaya? Tremenda, tremenda, y tenemos serios cuestionamientos sobre la gestión de este gobierno, de hecho, esta semana nada más, se encuentra nuevamente un cargamento, acá en el puerto de Uruguay, sobre un producto, que es uno de los productos estrella del Paraguay, que es la carne, que fue contaminado. Eso se debió a una decisión de este gobierno, el gobierno de Mario Abdo, de eliminar los controles que hacía la SENAT, el organismo de control antidrogas, que realizaba en los puertos de Asunción. Se levantaron esos controles, entonces obviamente se liberó la ruta del narcotráfico, que viene desde el Chaco paraguayo, a través de Bolivia y Colombia, y entra a través de las tierras en el Chaco, llega hasta los puertos de Asunción, y ahí se mezcla y se contamina con productos legales y formales, así que serio cuestionamiento, y esto se ha dado en esta gestión, ¿verdad? ¿Y cuál es la implicación de haber eliminado esos controles por parte del presidente? Y es la penetración de estos grupos en la estructura de gobierno actual. A mí me gustaría hablar ahora un poco del MERCOSUR, y conocer cuál es su opinión en relación a cuál es el rol del MERCOSUR en el esquema del mundo actual, si es el mismo rol que cumplía en 1991 cuando se firmó el Tratado de Asunción, o es necesaria una actualización? Es necesaria definitivamente una actualización, el MERCOSUR de hoy es totalmente diferente al que veíamos en 1991. Yo creo que el acuerdo de MERCOSUR en 1991 es un gran logro en el proceso de integración de nuestros países. Dos países grandes y muy complejos y complicados como Brasil y Argentina, ponerse de acuerdo con dos países pequeños de menor desarrollo relativo como Uruguay y Paraguay, pero no podemos desconocer que en el año 91 no teníamos este mundo digital, la economía de los servicios, que no se pensó en su momento, se pensaba simplemente el intercambio de mercadería, una unión aduanera. Así que claramente tenemos que repensar a la luz de los grandes desafíos. Yo creo que la pandemia también ha acelerado mucho los procesos, de llevar al comercio digital, del desarrollo de la economía de servicios, y eso nos tiene que poner a todos los países a trabajar nuevamente para refrescar al MERCOSUR. El punto controversial aquí es cómo lo abrimos al mundo, porque el presidente Luis Lacalle Power, el presidente de Uruguay, defiende un esquema más bilateral donde el país de manera individual puede vincularse con un bloque y posteriormente facilitar para que el MERCOSUR se integre a ese bloque. Yo entiendo, yo creo que tenemos que ir como bloque. Yo entiendo que nuestra mayor fortaleza es como bloque y principalmente los países más pequeños. Entiendo que la posición de Uruguay también es levantar la voz ante la incapacidad de ponernos de acuerdo, sentarnos en la mesa a decir, señores, avancemos en estas medidas, porque hoy no son solamente acuerdos comerciales, también tenemos que hablar del tema del medio ambiente, también tenemos que hablar de temas de mayor contenido social. O sea, tenemos que tener también en consideración que en el mundo actual, al momento de discutir los acuerdos económicos, también tenemos que hablar de esos otros temas que 20, 30 años atrás no estaban en la mesa. Las consideraciones medioambientales, las consideraciones sociales no eran parte de la agenda. Así que entiendo la posición de Uruguay. Lo que habló que igual ha ido un poco lento, ¿no? No fue tan eficiente midiendo los resultados. Totalmente, insatisfactorio desde todo punto de vista. Aún así defiende ese esquema. Aún así, para un país como Paraguay, y de vuelta, yo creo que Paraguay tenemos que entender que todavía, menos que Uruguay, Paraguay viene corriendo la carrera del desarrollo desde atrás. Uruguay es un país que tiene un ingreso per cápita de más de 15 mil dólares. Paraguay tiene un tercio de eso, ¿verdad? 15 mil, 5 mil dólares. Nosotros tenemos que avanzar en un proceso de integración dentro del Mercosur. Cadenas productivas, lo que tenemos nosotros para aprender de lo que ha hecho Uruguay, por ejemplo, en zona franca de servicios, lo que ha hecho el comercio con Brasil mismo también. Creo que Paraguay puede generar un desarrollo dentro del esquema actual. Podemos todavía sacarle mucho jugo a esta fruta. Ahora, ¿nos gustaría también avanzar en una mayor integración a nivel mundial? Claro que sí, entendemos la posición de Uruguay, pero nosotros entendemos que nuestro lugar está dentro del Mercosur. Perdón que vuelva al tema del narcotráfico, pero como usted decía, hubo un cargamento reciente que se encontró en el puerto de Montevideo. Es decir, son temas que parecen afectar a los dos países al mismo tiempo. Hemos tenido el asesinato del fiscal general del Paraguay, Marcelo Pecci, en Colombia. Ha sido vinculado un narcotraficante uruguayo a ese asesinato. Marcet. Marcet. Uruguay le dio un pasaporte recientemente. Sí. ¿Cómo evalúa todo ese tema? ¿Tiene información que efectivamente vincula a Marcet al asesinato de Pecci? No. Te soy honesto, Leonardo. No quiero entrar en el ámbito de la especulación. Se están haciendo las investigaciones. Hace unos días nada más, el gobierno americano anunció que estaba ofreciendo una recompensa de 5 millones de dólares para encontrar a los autores intelectuales del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, una figura muy importante dentro del sistema judicial paraguayo, pero trataba de entrar en el ámbito especulativo. Lo que hoy sí sabemos es, desde esta administración, la de Mario Abdo Benítez, que comenzó el 15 de agosto, se desmontó el mecanismo de control de los operativos antidrogas abiertamente. Se desmontaron los controles en el Chaco y en los puertos. Hace años se viene hablando de la necesidad de instalar escáner. Hasta hoy no lo han instalado, están en escáner de control de la mercadería. Entonces, lo que nosotros hemos visto en los últimos cuatro años y medio del inicio de este gobierno han sido las mayores incautaciones de cocaína en la historia del Paraguay, pero no fueron en Paraguay, han sido en Uruguay y en los puertos de Europa. Entonces, claramente hay un problema, hay una complicidad por parte de las agencias de control del Estado y esto tiene vinculación directa con la responsabilidad del presidente de la República. ¿Y cuál es su propuesta? ¿Y eso es porque el narcotráfico financia las campañas? Y no sé si las campañas o financia al actual mandatario. ¿Está acusando al presidente de estar al servicio del narcotráfico? O sea, nuestra posición ha sido directa y abierta. O sea, esto que está ocurriendo es por la negligencia del presidente de la República. Desde aquí, desde Uruguay, es muy difícil entender esas acusaciones tan gruesas compartiendo el partido, ¿no? Sí, pero bueno, hay que conocer un poco también la historia del Partido Colorado, un partido de 135 años, un partido que ha sabido ser su propio peso y contrapeso a lo largo de la historia y es lo que ha permitido también que la ciudadanía haya podido tener la confianza del partido. El año pasado el Partido Colorado fue el único partido en función de gobierno que gana elecciones de medio término, pero hubo una renovación del 75% de los cargos, municipios y juntas municipales. Entonces, yo soy parte de la renovación, yo no vengo de la clase política tradicional. Entonces, el Partido Colorado también ha sido, a pesar de su longevidad, ha sido la fuente de renovación constante de la política paraguaya. Por lo que estamos escuchando, imagino que una de sus principales apuestas va a ser el combate al narcotráfico. Totalmente. ¿Nada sencillo? ¿Tiene algún plan concreto pensado o armado? Fortalecer los mecanismos de control. O sea, nosotros en el año 2013 pasamos una ley para enfrentar uno de los grandes flagelos del ejército del pueblo paraguayo, que era un desmembramiento de la FARC en Colombia, y replicamos de alguna manera la experiencia, 50 años de experiencia que había acumulado Colombia y sacamos una ley donde empezaron a trabajar en el terreno, tanto las fuerzas policiales como las fuerzas militares. Entonces, tenemos que fortalecer los mecanismos de control, tenemos que coordinar mejor los controles transnacionales, estos son delitos transnacionales. Nosotros no podemos hacerlo de manera aislada de Paraguay, tenemos que hacerlo en línea con Estados Unidos, con Uruguay, con Brasil, con Argentina. Es la única forma de enfrentarnos. Nosotros somos un país relativamente pequeño, pero nuestras capacidades, pero geográficamente es enorme. Estamos hablando de 20 millones de hectáreas. Es más grande que Alemania el Paraguay, para una población que tiene un décimo. Santiago Peña, precandidato a presidente por el Paraguay, por el Partido Colorado, muchísimas gracias. Un placer compartir con ustedes y con la audiencia. Muchas gracias. Nosotros nos tenemos que ir.